¿Por qué un estúpido se movió? Le voy a tomar foto y no sé si me voy a... Le estoy grabando mejor. Ay, se suele escuchar mi voz, o sea, como de... Ay, no, pues le cambio el audio y yo... Ve, está súper surrealista, ¿no? ¿Con qué es metido? A ver, se le pone un... Súper surrealista. Ay, ya, déjame de ser. Ay, muévete, pendejo. Ay, no, está...